Me vuelve el ojo, tu pelo, tu boca, me vienes sin duda, 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 eh Me vuelve el ojo, tu pelo, tu boca, me vienes sin duda, duda, eh Y todo el mundo me llama, seguimos hasta siempre, toda, toda, toda Hey, no, 보고, por favor, te vuelve el ojo, tú buscas, de Dücky Deori, te vuelve el ojo, te ven, vamos, bebe el ojo, te volve el ojo, tu pelo, tu pelo, tu por favor pills su cuerpo me mata sin hielo me ataca con la boca se mata y casi la pierna la venta lo saca se mueve, se mueve, me llevo de venta con las botas con una patata entonces me desentuado se acampan a la batibu como chanta que hay algo que me descontra me emponta cuando se acolora se me aposadito con una persona exótica que la peregrima al cielo con consuelo suelto con más fuerte el pelo y puedo abrirse el pelo venga vamos a cerrar este marco es mi que soy un amigo si sigamos 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 ok vamos a ver si están en el ambiente Yandere yo creo que a partir de 3 todo el mundo brinca la vuelta a la vez a la vuelta a la vez a la vuelta a la vez el fin de los niños siempre murieron a la izquierda con ritmo brincando 3,2,1 brincando 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 006 No la escucho No la escucho Tras ¡Trac, trac, trac!